Hola, ¿cómo están? Yo soy Cixela, esto es RockShock, el día de hoy me salí del estudio para venirme a Coyoacán, en un día bastante especial y está aquí Luis Vereta conmigo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Perfecto yo, pasando unos días hermosos. Pasando, te tocó venir en fechas bastante padres, ¿eh? Exactamente, sí, sí, por primera vez me cae justo el día de muertos, así que hermoso, disfrutando desde México. Súper bien, bueno pues Luis es de Los Vereta, viene de Argentina, ha estado haciendo una gira bastante importante en la ciudad y pues bueno, quiero que me platices un poquito de tu proyecto, ahorita estás solo, pero hay toda una banda que te acompaña y échame todo lo que quieras. Bien, bien, somos una banda argentina de la ciudad de Rosario, hacemos ska, bueno llegué hace muy poco para participar del evento 19S ahí en Carpas Astros, así que bueno, estoy girando por el momento con una backing band hasta el miércoles que viene que ya llega todo el resto de la banda y seguimos la gira ya con toda la banda de amigos. Los Vereta es un proyecto que tiene más o menos un año y medio, todos músicos de la ciudad de Rosario, de muchos años, de las tablas y bueno, tratando de presentar nuestro disco que se llama No Pares de Alimentarme, así que aquí en México cantando un poquito. Súper bien, oye, año y medio más o menos, anduviste por aquí vagando un rato, haciendo como gira tú solo y de pronto dijiste quiero armarme una banda y demás, juntas a todos tus amigos ya conocidos y surge esto, muy rápido, fue muy rápido, ¿cómo estuvo el asunto? La verdad que sí, se dio muy rápido, en realidad era un proyecto solista, que tenía canciones y quería grabarla y convoqué amigos a que me den una mano para poder grabar el disco. Bueno, cuando empezamos a ensayar ya entre todos decidimos armar una banda y salir a tocar. Así que el disco, bueno, fue producido por La Mosca Lorenzo, de Auténticos Cadentes, que por suerte estoy invitado el día 17 al Foro Sol a cantar con ellos, así que la verdad que muy agradecidos. Y se hizo todo muy rápido, sí, se dio todo muy rápido, en un año ya hicimos un montón de shows y en poquito tiempo ya llegamos aquí a México, así que hermoso, muy contento, viene todo muy rápido y muy lindo, así que de primera. Bueno, esto es No Pares de Alimentarme y tiene muchas canciones interesantes. Mándanos un video para que la gente de México vaya escuchando qué onda ahí. Pueden ver, bueno, hay un DVD en vivo que grabamos en la presentación en Rosario, en nuestra ciudad, lo pueden chequear ahí en YouTube y, bueno, hay un video que se llama Somos Bohemios, que es el videoclip oficial, el primer corte de difusión de la banda. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Te despierta la mañana con el objetivo de hacer, el dinero que cubra tu cuenta bancaria y eso te debe dar placer. Nosotros que no somos nada ni nadie no vamos a ningún lugar, vivimos la vida mundana pagana a ver si te despertás. Vos sos el ejemplo de una vida ordenada, una estructura organizada con medallas de campeón. Hoy llegaste a este mundo pa' aburrirte como un hongo. ¡Gracias! Y nosotros, somos boelios, somos los giles que bebamos nuestro día, e intentamos una historia tan perfecta, como las mullas, pero si llena de sueños que no acepta. No estudiaste y te bancaste el modelo adecuado con perfume Cristian Dior. Según tus principios de vida vas a ser esperador. No te importa pisar cabezas con tal de poder llegar. Vos sos el ejemplo de una vida ordenada, una estructura organizada con medallas de campeón. No llegaste a este mundo pa' aburrirte como un hongo. Y nosotros, somos boelios, somos los giles que bebamos nuestro día, e intentamos una historia tan perfecta, como las mullas, pero si llena de sueños que no acepta. Nosotros, somos boelios, somos los giles que bebamos nuestro día, e intentamos una historia tan perfecta, como las mullas, pero si llena de sueños que no acepta. Antes de que me platiques como de toda la gira en México, échame más de este disco, La Mosca y demás, aquí están todos, cuántos temas, tú los escribes todos, ¿cómo va? Sí, son todas canciones mías, son 11 canciones que contienen el disco, elegidos por La Mosca, obviamente. Hay una sola canción que es de Nicolás, del Préstito, que es una versión que yo hice de una canción de él, que es un reggae. Y bueno, el resto, un poco de Rocksteady, un poco de Skapang, un poco de Chutons, es una mezcla de cosas, de todos de Vioa del Sk. Perfecto. Te trajiste algunos para México, para estar vendiendo, regalando, la gente de aquí, ¿cómo puede conseguirlo? Sí, sí, van a estar en todos los shows, ya obviamente el miércoles que llega toda la banda, va a haber playeras también, va a haber algo de merchandising de la banda. Así que, sí, sí, donde nos veamos en algún show, anoche lo pasamos muy lindo en el Gato Calavera, así que, espectacular. Súper bien. Y antes de que llegue toda la banda y que nos traigan más discos, de momento, ¿está en plataformas? ¿Dónde lo pueden escuchar? ¿Cómo está? Sí, sí, lo pueden escuchar en cualquier plataforma, Spotify, iTunes, en todas las plataformas digitales que hay hoy en día disponibles, se puede escuchar el disco de Los Beretas. Perfecto. Ahora sí, cuéntame esta gira en México. Ya tienes unos días por acá, todavía faltan otros tantos. Estuvieron participando en el evento para el 19S y visitando también otros estados. ¿Qué onda? ¿Cómo van? Bien, bien. La verdad que muy bien. Yo tuve la oportunidad de hace dos años y medio de estar de gira por aquí, en una gira larga de 40 días con otra banda anterior. Así que, ya como que conocía bastantes lugares. Habíamos hecho 26 shows en aquel momento por todo lo que era Ciudad de México, Estados de México. Así que, hermoso. México es hermoso. ¿Cuántas fechas más te faltan en la ciudad? ¿Dónde más te puede ir a ver la gente de México? Vamos a estar en Toluca, vamos a estar en Guanajuato y vamos a estar en León. Dentro de poquito, creo que eso es 9, 10 y 11, si no me equivoco. Pero chequen, igual, chequen, viste, ya me sale. Y después va a haber algunas fechas más. La verdad que no recuerdo en este momento, pero si nos pueden seguir vía Facebook en los Beretas K Music, con B alta y doble T, pueden ingresar ahí a Facebook y chequear todas las fechas que vamos a estar aquí en México. Además de Facebook, ¿manejan alguna otra red social? Sí, sí, y Instagram. Y bueno, está la página web oficial, losberetask.com. Y ahí también pueden ver fotos de shows, todos los shows que se vienen. Y bueno, y mandar mensajitos, mandar mensajitos que serán bien recibidos. Excelente, Luis. Pues muchísimas gracias. Yo espero que les vaya de maravilla. Sé que faltan algunas fechas. Ya llega la banda. Y también espero que regresen muy pronto por aquí. Sí, sí, sí. Faltan muchas fechas y pensamos volver a principios del año que viene. Como yo vine en marzo y dije que veníamos ahora en noviembre, acá estamos. En marzo, abril, de enero que viene, nos estamos viendo de vuelta para seguir mostrando nuestra música por aquí, por México. Perfecto, a cumplir promesas, ¿eh? Ya saben, año que entra estarán por aquí los Bereta. Pero antes de que eso suceda, ¿qué te parece si nos despedimos con otro video? Sí, sí, nos vamos a despedir con un video llamado La Revancha del Amor, que está ahí también y en YouTube los pueden localizar. Vale, pues nos vamos con esto que es La Revancha del Amor. Él es Luis de los Bereta, yo soy Cixela, esto es RockShock. Recuerden que nos pueden seguir en www.rockshock.com.mx o también a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como RockShockPay. Nos vemos en la próxima. ¿Por qué te vas y me dejas? Quedó otra vez pensando en ti, es que total, ahora aprendí que en el amor esto es así. Hoy como ayer me levanté mirando un video y te vi, estabas fría. Te acaricié y de este sueño me desperté. Se habrá partido mi corazón si me doy cuenta que te perdí. Y como un loco voy a salir a buscar la revancha del amor. Y como un loco vas a salir a buscar la revancha del amor. Siempre es igual la profesión de hacer sentir que sos talán y si después miras atrás no queda nada que festejar. Se habrá partido mi corazón si me doy cuenta que te perdí. Y como un loco voy a salir a buscar la revancha del amor. Vos y tu juego tuviste tiempo para pensar. Se vino el invierno y yo en el mismo lugar. Se habrá partido mi corazón si me doy cuenta que te perdí. Y como un loco voy a salir a buscar la revancha del amor. Ya, no más versos, tuviste tiempo para pensar. Se vino el invierno y yo en el mismo lugar. Ya, no más versos, tuviste tiempo para pensar. Se vino el invierno y yo en el mismo lugar. A buscar la revancha del amor. 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 Gracias por ver el video